Al recordar al carismático Angobaldo, aquel que se hizo famoso en el año 2009 siendo un cacerito de este programa, de inmediato la memoria nos lleva a ese gracioso episodio cuando en el sed de la urraca lo vacilaron a carcajadas. ¿Qué te crees bonito? Con esa cara muere ese invicto. Anda, nomás vuelve a tu jaula, oye. Además a ti te han puesto alpaca porque la mujer está contigo por tu lana, nomás idiota. Hoy esos días festivos de cuando eran payado con la porrista de moda de ese entonces, como Shirley Cherry y otras señoritas en busca de fama, solo queda el recuerdo. Hoy Víctor Angobaldo sigue luchando por su vida, ya que su diabetes y una insuficiencia renal ha provocado un urgente trasplante de riñón que le dé una nueva oportunidad en la vida. Yo sé que con el apoyo de todos ustedes, con la fuerza que me dan todos mis amigos que ahora se están pegando a mí a darme una voz de aliento, yo voy a seguir viviendo. Son lágrimas de Angobaldo que piden ayuda, pero también hace un mea culpa, pues en sus años mozos era presentado como un reconocido y próspero empresario salsero, una fama que él mismo reconoce, no supo aprovechar. Angobaldo, dueño y propietario de una salsoteca muy conocida. Por mis hijos sí me arrepiento, porque hoy les hubiera dejado muchísimo más a mis hijos. He vivido, pero no supe guardar. Llevé la vida loca y ahora estoy pagando la factura. Una factura que le está saliendo muy cara a este chalaco de 63 años, pues hoy tres días a la semana debe obligatoriamente acudir al hospital para realizarse una hemodiálisis y así prolongar sus días de vida. Y mientras Angobaldo sigue en la lista de espera por el trasplante de riñón, sus amigos de la farándula como Lúciva Sigalupo, Manolo Rojas, Daisy Hontaneda, se han juntado para un evento benéfico a su nombre. Desde ese evento ProSalud, que todos estamos haciendo por nuestro amigo Angobaldo, esta vez nos toca a nosotros ayudarlo a vivir. Angobaldo, estamos contigo, se le junta en el Barley Bar. Todos ProSalud, por Víctor Angobaldo. ¡Soy demonio! Y como era de esperarse, no podía faltar a esta cita su entrañable amigo, el cómico Melcochita, quien hoy también tiene una chapa para Angobaldo. ¿Cuál es chapa? Se le prende a su compadre, topogordo. Sin duda la chispa es algo que no pierde Angobaldo, pero son tiempos difíciles para él. Y es que su vida depende de un trasplante, pero solo pide una oportunidad, una sola oportunidad que le permita continuar al lado de los suyos. Juntos por Angobaldo es el evento que están organizando sus amigos y compañeros en el Barley Bar de Pueblo Libre. Sí, en Pueblo Libre es este Barley Bar. Ahí van a estar Zaperoco, Camagüey, varias orquestas y la mayoría de amigos de él que se van a presentar de forma gratuita para ayudarlo con este episodio que él está viviendo. Entonces, queremos verlo nuevamente así. Él muchos años realmente fue un personaje divertidísimo, caserito de nuestro programa. Nos hacía reír mucho Angobaldo, pero sí, pues le gustaban las mujeres, le gustaba estar donde reventaba el cohete. Fue novio de Shirley Chérez. Ahí está, miren, cantando. Sí, no, era muy gracioso, muy divertido Angobaldo. Así que ahora es hora de apoyarlo en estos momentos difíciles por los que él atraviesa.